van a haber varios controles y esto hay que tenerlo en cuenta porque las multas son bastante saladitas como quien dice comúnmente arrancan desde los 25 mil pesos hasta cerca de los 400 mil pesos para aquellos salones que hagan este tipo de fiestas y sobre todo que vendan alcohol en el interior de estos lugares porque no hay que olvidar que estos chicos la gran mayoría son menores casi todos son menores de edad y por eso es que hay multas que van a ser severas si se logra dar con estas fiestas privadas por decirlo de alguna manera pero que por supuesto no van a ser clandestinas ya lo dijeron vamos a repasar los valores que tienen que ver con estas fiestas que se están por realizar y que de acuerdo a lo que se establecen en el código de contravenciones en los artículos 986 y 96 es sanciones para padres de menores en estado de ebriedad que hayan sido partícipes de estas fiestas y también para los salones y quintas que cobren ingreso o comercialicen el alcohol esta normativa contravencional se va a realizar mediante una investigación que se va a llevar adelante durante esta noche para determinar la participación de menores de edad bajo estos efectos por ejemplo de la venta de alcohol o que les hayan cobrado el ingreso como así también de padres que sean los responsables y que asistan a las fiestas vamos a contarles cuáles van a ser estas multas bueno van a estar las sanciones pueden ir desde los 25.400 pesos hasta los 380.000 pesos para aquellos que no cumplan con estas reglas por supuesto que hay que decir también por otra parte y lo decían ustedes que no hay fiestas de UPD habilitadas esto es importante, ustedes lo decían recién y que dicen desde Diversión Nocturna que van a estar haciendo un seguimiento de los lugares donde por lo general se llevan adelante estas fiestas porque todas, todas al no pedir la habilitación correspondiente son clandestinas ahora esto es una moda nueva ¿no? porque ninguno de nosotros tres vivió algo semejante una fiesta antes de ir a la escuela ¿cuántos años? yo creo que tiene entre 5 y 10 años más o menos, no más de eso 10 es mucho y que además fue creciendo en cuanto porque antes que hacían se juntaban en una casa